hola hola qué tal cómo estás mi nombre es alejandra m me da muchísimo gusto que estés de nuevo cuenta aquí con nosotros y bueno pues hoy te voy a enseñar cuatro operaciones básicas que debes de saber en el programa de excel para que bueno pues puedas hacer tus operaciones de manera rápida concisa y pues de esta manera explotes pues lo que te da excel para que bueno pues puedas hacer las actividades con mucha más facilidad y bueno pues todas estas operaciones matemáticas pues las puedas realizar de manera fácil y sencilla aquí con el programa de microsoft excel y bueno pues estas son las operaciones básicas que debes de saber en excel y bueno pues la primera de ellas es la suma la clásica suma ok te voy a enseñar varias formas de realizarlo en este caso bueno pues la primera de ellas es básica aquí bueno pues en nuestra pestañita de inicio bueno nos va a dar la opción de dar auto suma en este caso bueno pues qué vamos a hacer vamos a seleccionar desde la primera hasta la última celda de nuestras puede decir nuestras cifras numéricas y posteriormente vamos a ir aquí a la parte donde dice suma ok en automático bueno aquí nos va a mostrar lo que es la suma aquí nos va a decir qué fue lo que hizo sumó desde la celda c7 en este caso 7 ok y posteriormente dice que de la c12 en este caso es la c hasta la 12 y bueno pues aquí nos va a mostrar el resultado directamente de la suma ok vamos a regresarnos y te voy a enseñar otra manera de hacerlo más fácil y bueno pues lo que tenemos que hacer es dar aquí en en igual seleccionamos la primera columna y le ponemos simplemente nuestro signo de más y bueno pues ahora vamos a jalar aquí nuestra numeración y le damos hasta acá ok y bueno pues así posteriormente vamos a ir seleccionando con control todas las cifras que queremos sumar en este caso bueno pues nos las va a dirigir acá con una comita y bueno pues obviamente nos va a decir que está mal nuestra nuestra fórmula ok entonces bueno en este caso bueno para sumar solamente dos celdas esto es lo que vamos a utilizar para sumar en este caso bueno pues ya nos ha sumado acá si colocamos nos va a decir que celda con que celda está sumada y bueno si quieres agregar otra celda pues le das ahí sumar igual le agregas acá más ok y así hasta que hayas agregado todas aquellas columnas que hayas querido sumar ok y le das enter y te va a dar acá la verificación de tu suma ok bueno pues ahora vamos a pasar a la siguiente operación que se llama resta es muy muy sencillo y muy fácil vamos a darle igual ok siempre una la fórmula se abre con igual y basta con que demos clic en nuestra primera celda que queremos restar le damos simplemente el signo de menos y damos clic en la otra celda que queremos restar basta que demos enter y nos va a lanzar la respuesta y bueno pues por acá la multiplicación de igual manera abrimos paréntesis vamos a seleccionar la primera celda que queremos multiplicar le damos aquí en un asterisco posteriormente seleccionamos el otro le damos asterisco y seleccionamos el otro le damos enter y nos va a mandar aquí el resultado y bueno pues aquí la división muy fácil y muy sencilla de igual manera abrimos nuestro signo de igual para hacer las fórmulas y de igual acá seleccionamos la primer columna que queremos dividir y seleccionamos aquí nuestro teclado alfanumérico el signo de barra invertida y le damos el otro a dividir y bueno como ves pues es muy fácil muy sencillo a lo mejor tú ya lo tenías el conocimiento esto es simplemente un repaso para que sepas cómo hacer unas operaciones básicas y bueno pues también te voy a enseñar cómo pues conjugarlas o combinarlas supongamos que quieres multiplicar ciertos números por ejemplo aquí le vas a dar igual vamos primero a sumar supongamos que queremos sumar este más este número cuando ya esté listo eso queremos que nos lo divida entre este número y que nos los multiplique por este otro número le damos enter y nos va a mandar aquí nuestro resultado aquí arribita nos va a decir la barra de fórmulas pues nos va a decir lo que hemos realizado y bueno pues espero que te haya gustado este vídeo tutorial es muy sencillo muy básico pero te puedo ayudar en algo y bueno pues mi nombre es alejandra m espero verte en otro de mis tutoriales por favor suscríbete regálame un like y nos vemos en otro vídeo más chao chao